Es un paciente de 8 años que está en SIM 3, la verdad que está estable. Tiene un heredero de arma de fuego con ingreso en zona lumbar y se alojó en el miembro inferior izquierdo. Ingresó al quirófano, se le retiró la bala y quedó en la internación, más que todo fue bastante superficial, pero se le hicieron todos los estudios, hasta ahora no se encontró ningún tipo de lesión de mayor gravedad. Se le hicieron estudios como para ver si había lesiones, bueno, vasculares no hay, pero si había lesiones nerviosas y hasta el momento no se encontró nada, porque ahí hubo que suturar y todo, y ellos le van a dar alta. Yo supongo que en 48 horas tendría que estar fuera. ¿La herida, doctor, no lastimó ningún órgano, ningún hueso, nada por el estilo? No, 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 por lo menos no hay ningún tipo de lesión de ese tipo.